cuáles son las cosas malas que veo con los años que eso no es el caso de ustedes ahora eso va a ser dentro de 50 años cuando tengo una casa escalonada provoca obligado tener escaleras y la escalera cuando estamos viejitos no es verdad es así claro pero ustedes le falta muchísimo para eso claro pero érica esos niños tienen esos niños no tienen mucho a ustedes le falta mucho para eso entonces qué es lo que yo tengo que provocar vamos a verlo así yo necesito que en el terreno como no está como no estamos pensando en viejos que la casa sea segura no puede que están sino para los niños ok ya que tengo una barranca y que cuando llueva no se quede en asentamientos o sea que el agua pueda no acumularse para que el suelo sea como que firme provoca yo tener árboles porque como tú el punto más alto voy a tener más sol entonces si provocó los árboles y los árboles están como que en conjugado con la casa pues tengo más sombra trata de evitar no hacer un estudio geológico eso lo primero que vamos a hacer aquí quiero que ustedes ven ese corte ahí vamos a ver también ese corte es un corte natural o sea si yo veo cómo es la capa vegetal ahí y cómo va bajando mientras más profundo es el corte aquí tiene más resistencia me entendieron entonces qué pasa no es que hagamos la fundación tan honda que se no vaya el presupuesto erika pero tampoco tan bajista que que venga y se vaya contó para tiene que haber eso lo hace un estudio de perforación geológica básicamente lo que hacemos es un camión allá arriba vamos a una perforación de siete pies que aquí aunque sea así allá arriba va a ser un poquito más diferente porque más húmedo y ahí vamos a que muestra el laboratorio ya vamos a ver exactamente altura como va segura ok entonces lo otro que también veo importante es que nosotros debiéramos de cómo le diría yo ajustar el presupuesto de ustedes al terreno sabe que qué ha pasado juan yo voy y quiero comprar una casa en grupo un ejemplo y voy me gusta la casa y me dicen calderón un ejemplo cuesta un millón si yo no tengo un millón si yo lo que tengo un 900 no la puedo comprar por 100 mil pesos un ejemplo porque es así es así hasta un peso que me falte me dicen calderón yo no te voy a vender nada porque no te voy a vender nada porque me falta un peso y esa condición lo que lo que hace erika es que yo no pude comprar lo que yo quería lo bueno de hacer la casa es que no partimos un presupuesto de un millón si no partimos un presupuesto 900 y con 900 o con 100 o con 200 o con dos y medio lo que se pueda entonces vemos cómo aprovechamos este reno como que al tope me doy entonces está chulada que ustedes tienen ahí esa inversión que yo tengo que van a hacer aquí debe ser mínima no debe ser alta porque lo que debe de provocar erika es que la casa como que aumente de precio natural como ustedes le pasó ya que yo tengo que hacer para que la casa no me aumente de presión natural porque tiene que haber algo que lo que aumenta de precio si yo hago una casa aquí y literalmente la hago a todo lo que han hecho anteriormente pues por comparación no voy a ganar mucho me entendieron en español juan yo tengo que ser el pobre del barrio como somos ya la casa más pequeña en esa calle así que me gusta más chiquita de todas las otras cuentas es eso lo que tiene que pasar entonces como yo me di cuenta que eso va a pasar erika me enseña los terrenos vamos vamos le voy a enseñar esos terrenos ética cuál es el metraje que tienen en total yo digo bueno calderón aquí yo veo entonces lo que tiene el de ustedes tienen 750 7671 verdad 500 544 506 que andan 480 vamos con el más chiquito 460 600 tan promediando que esta primera calle la de ustedes la 3 va entre los 800 y el más chiquito tiene 400 y 342 es el rango que pasa erika si mi casa tiene el tejeno más grande como ustedes y en la casa más chiquita la pluralidad va a mi favor porque calderón vamos analizarlo vamos a verlo así yo puedo comprar un terreno que tenga de ancho erika 10 metros y me van a pedir los mismos linderos que un terreno que tenga en vez de 10 que tenga 20 porque el ayuntamiento me va a decir calderón me tengo que retirar un metro de la izquierda y un metro de la derecha tanto pal de 10 como pal de 20 pero qué pasa cuando yo calculo el porcentaje que cubre el lindero en un terreno pequeño y lo que cubre en un terreno grande en el lindero pequeño yo tengo menos capacidad de construcción porque el lindero es el mismo no importa el tamaño y me está comiendo el espacio que estoy pagando por cosas que no puedo usar me entendieron entonces lo que quiere decir esto el cae que yo tengo que tener claridad con eso y tratar de que aquí la huella que yo haga la conducción no sea horizontal sino vertical esa es la idea a veces claro claro van porque uno dice uno dice juan y menos fundación menos funda mismo fundación vamos a poner ejemplo con la piedra para los niños y me encanta de piedra este es el mejor ejemplo de eso supongamos que este es el lote juan este este el terreno si yo fuera a ser una casa de dos pisos lo que estoy diciendo es que tengo que coger mi terreno juan y voy a poner una zapata para sobre esa zapata construir la casa si la casa tuviera sala comedor cocina tengo que hacer una zapata en la tierra para poner sala comedor cocina y si voy a hacer habitaciones tengo que hacer otra zapata para poner una dos tres habitaciones o sea que construido zapata dos piedras para poder apoyarme sin embargo si yo digo que demostrar lo que voy a hacer que en la misma zapata no voy a poner sala como de cocina solamente con tuyo y la otra casa la pongo arriba lo que estoy diciendo que la construcción de abajo lo meto de abajo que el hormigón que puse para poder apoyarme abre la mitad y ese dinero es para ustedes me entendieron entonces hacer la de dos pisos siempre va a ser más barato porque si le hacen de un solo pues van a tener que construir al lado donde apoyarse eso es lo primero lo segundo si la hago de dos pisos y la hago escalonada que lo que pasa aquí ahora escalonada lo que está pasando aquí con el tema de escalonamiento eric que tengo más patio y al tener mal patio el mismo escalonamiento me está generando balcones adicionales un balcón y otros que pues ustedes dicen bueno a veces me encantaría yo es salir aquí y tener un gran balcón en mi habitación obtener aquí abajo una gran terraza y es que me voy adaptando el escalonamiento a la forma irregular que tiene suelo y así si me gusta ok ahora tienen que entender también que esa condición lo que va a hacer que la construcción dure más no va a ser tan rápido se van a tener que sacrificar dos meses más y así es gracias y así es así es me entendieron supongamos que aquí está la habitación aquí está la habitación o aquí está la terraza y aquí pusimos cocina si yo agrando un escalón aquí todo este hoyo natural que ya tengo en la piscina nosotros lo que pasa que debe ser una piscina infinity que se meta a la casa que realmente porque ya lo yo lo tengo si el tejeno fuera plano no tiene que hacer el hoyo de la piscina nada más de la mitad del hoyo vamos a decirlo así entonces por un lado como el tema de la casa es ustedes vivir yo necesito que bajen el tamaño de las áreas que son menos importantes para ustedes y le suban el tamaño a las áreas que son como que más importante para que ya comenzamos bien entonces si en la cocina habitaciones yo le voy a sugerencias pero la cocina importante para mí no te gusta el área de afuera pero para mí la más importante mi cuarto y qué dice juan por además de bajón si esas áreas son importantes pero también vamos a ver la área social como quien dice si se puede hacer una con una área de cocina un comedor que se abra hacia el exterior que también una al área social de adentro con un área social afuera que sean como una misma área se dice cocina y cocina y piscina la habitación la habitación y la y la cocina y la parte social fíjense como cada uno son diferentes ahora todo lo que no sea eso no debe de gastarse porque porque a veces yo veo que hacemos habitaciones grandísimas para los niños son niños ellos se hagan como quiera usted se acuerda erika donde tenía ocho años estaba pendiente qué tamaño era cuánto medía la habitación juan cuando tenía ocho años que sé yo lo que iba a medir que busco yo que busco yo a veces a mí me duele a veces me duele yo tengo ahora estoy haciendo varias cositas y yo le digo ana pero de verdad o sea cinco habitaciones para niños que ya están como que muy grandes y usted está dejando de muchos se van a ir un año entonces se van a quedar cinco habitaciones vacías entonces que yo digo vamos a habitaciones básicas que ahora mismo que yo quiero tener más patio que otras cosas cosas afuera y ese dinero lo ponemos en la habitación en la cocina juan y en la de social ahora sí con la misma cantidad de volumen lo alineamos con el plan de ustedes que son los que se van a vivir me entendieron hoy por hoy hoy por hoy si yo le pregunto a ustedes datos específicos cuando tenía ocho años juan de qué color era la puerta de la cocina de qué calidad de material tenía el piso qué tamaño tenía el baño yo tengo nociones nociones pero a veces oye a veces juan a mí me ha tocado volver a mi casa donde estaba chiquito y yo en mi mente la recuerda única muy grande la veo y cuando voy y esto era porque soy más grande la chiquita entonces eso es lo que pasa eso lo que normalmente va a pasar aquí lo que pasa que ahora ahí se ve como monte y culebra y la mente a ninguno nos da como para tener claridad exactamente cómo se va a ver la casa me entendieron entonces qué es lo que debería de pasar ahora yo tengo que entender tengo que tener una radiografía de ese terreno muy clara que parte la tienen que tratar para yo sobre eso y esa idea que ustedes tienen de la habitación y de la cocina y de la parte social como nosotros estructuramos una casa que nos salga el presupuesto ok entonces porque porque no pueden salir el presupuesto y atacamos el corazón de la casa que somos sólo con concepto abierto escalonado con piscina como hablamos y lo que sobre para toda la otra cosa hasta donde me entendieron entonces le voy a aceptar escenario aquí ahora uno dice calderón a mí como que me gustó este verdad y este terreno que está aquí tiene como que pro y contra yo antes de decirle si me gustó no yo quiero escuchar la idea de erika y de juan de cuál es el plan de hacia aquí porque no hay que estar en lo bueno o malo sino este es lo que se alinean al plan o no se alinean al presupuesto o no está bien esa base entonces yo también le voy a preguntar ellos así que preparen entonces de esto que está aquí que fue lo que le gustó vamos a comenzar por ahí el tema de que estaba un poco retirado más privado que nosotros es un punto sí porque la entrada está por allá ok cuando viene la calle y esta es un punto vamos a ver eso es no es que esté retirado el que dedica dice no vamos a tener mucha gente encima porque ella vive porque ya hay dentro de ella y erika ya eso es una calle sin salida o sea el que venga a esa casa que está aquí ya o sea entonces lo que veo que entre todos los atributos que tiene el terreno y otro que estoy viendo erik y juan se fijaron en la privacidad eso es lo importante es novicio que calderón ya que quiero privacidad como en mi terreno hago abundancia de privacidad en otras escalas porque no solamente la privacidad es porque no me vean no no como yo que no me oigan porque al lado voy a tener vecinos ok como hago que mi niño también puedan estar tranquilos y tampoco estén contaminados por lo que puedan sentir o personas que puedan entrar entonces ahí voy aportando ahora qué pasa muchas veces cuando yo veo un terreno irregular como estos que están aquí lo primero que me viene a la cabeza es que tengo que hacer más movimiento de tierra y quizá gaste más supuestamente ok porque lo que pasaba antes erika es que el constructor lo veía y de primero decía voy a cortar claro hay que cortar ya no me corte que necesita la casa se adapta al terreno exactamente en privacidad y con vista de cada piso eso es una sola vista si tiene tres niveles de cada nivel tú va a tener una vista interrumpida claro yo digo como yo me robo esa preciosura que está ya de noche como que bebemos un café de la ciudad mañana sea otra cosa pero teniendo la privacidad que vamos a tener allá arriba y lo primero es que tengo que bajar el presupuesto escalonando la casa antes los constructores con un corazón un poquito más negro verdad decían bueno comencé bien la primera partida voy a dar un millón de pesos solamente en condicionamiento de tierra porque lo que estoy buscando es moverlo más cantidad mayor posible para poder ser ahora qué pasa en ese tema de escalonar la casa que lo que dice juan como me robo me robo la vista y lógicamente veo casas que son muy lineales como aquella que está allí que lo único que puede tener vista o que puede ser abierto es el balcón porque está adelante y luego todo queda detrás pero lógicamente si aquí estamos escalonando pues voy a tener una buena vista de la cocina y una excelente vista de la terraza y de las habitaciones y de todo el que pase por ahí va a tener porque vamos a ser cuatro escalones entonces de los cuatro escalones lo que estamos diciendo de cuáles son los cuatro ambientes que erika y juan son los que más usan para poder entonces darle el corazón el privilegio a eso y los otros no porque no soy yo que voy a vivir son ustedes que quizá yo estoy casi muy seguro que si hubiera sido yo que hubiera vivir ahí no voy a poner la mente porque somos diferentes todos son diferentes los niños no que somos mejor o peor es que es un diferente o colores me entendieron entonces de lo malo porque tenemos que hablar de lo malo por ejemplo yo ponemos aquí muy bien vamos a hacer un recorrido por la entrada a ver es muy importante entender la entrada o sea cuando tenemos un terreno grandote como este que un condominio de muchos lotes me dicen calderón el tercero está a 8.000 el metro a 7.000 el metro a 10.000 del metro sí pero me están diciendo como que todo el terreno tiene la misma calidad como que todos los lotes tienen la misma los mismos atributos y no es verdad porque si todos los si el metro en este condominio completo es siete mil y pico siete mil quinientos en algunos en algunos que yo elija depende cómo elija vamos de robo o sea no va bien pero en otro como que salió muy caro yo tengo que entender cuál es el que me conviene en función al plan y a la idea de cada quien al objetivo de la casa o al objetivo del apartamento me van siguiendo esto lo importante entonces yo voy a analizar no solamente los 400 los 600 o los 500 metros que voy a comprar no 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 sino a nivel de conjunto cuál es la mejor orientación al sol cuál tiene el suelo mejor cuál tengo que hacer menos movimiento de tierra cuál tiene más privacidad en donde la gente me pasa bien dónde está el viento a mi favor dónde está la seguridad a mi favor dónde está el terreno la forma irregular del lote a mi favor dónde está la vista a mi favor son cosas que para un terreno lo tengo que tomar en consideración porque si pienso hacer una casa para yo vivir es diferente yo puedo una casa para yo poder rentar o pues yo poder negociar ya lo vamos a ver pantalla pero quería hacerle esa esa aclaración ok ya lo en este punto está un poquito más alto ya vamos a verlo uno por uno las opciones en el hábitat santiago también hay es importante ver el nivel de inundación aunque la apertura más alta también es más importante en cuál de los terrenos si mañana construyen no me roba la vista eso es fundamental cuál está en la avenida principal en la entrada principal por ejemplo en este caso que me va a fomentar hasta una transición de gente una bulla de los carros en la mañana que no me deja dormir o cuál está más la periferia y que hay detrás de esa periferia porque si atrás de la periferia hay un barrio profundo peligroso voto y más puesto yo se dan cuenta y son muchos elementos o cual la condición muy importante de los linderos porque a veces mientras más pequeño es el terreno más espacio de linderos más porcentaje de linderos me estoy ocupando o sea si yo analizo un terreno de 500 metros va a tener el mismo retiro de cinco metros frontal o el mismo retiro de uno y medio un metro y medio frontal y dos posterior que un terreno de dos mil metros es el mismo retiro lo que pasa es que la proporción el porcentaje de que no puedo usando es más grande en un pequeño terreno pequeño porque el linderos representa un porcentaje más grande de ocupación yo también tengo que entenderlo yo sé que por si no no lo vamos a ver por ejemplo fíjense ahí aquí esa parte que está a la derecha la ven allí porque ahí esa parte de ahí ya tenemos muy cerca ahí se ve la parte de abajo no debería ser en esa condición allá atrás allá la tenemos un punto más alto pero ya lo voy a analizar desde el punto de vista más en función a las casas que es lo que voy a hablar ahora vamos a verlo así también es muy importante saber que cuando no tienen calle cuando todavía no tienen que la calle que primero van a hacer es la que está más cerca de la entrada en la que vimos allí todos lo ven allí esa es la calle que primero avance después la calle secundaria que derivan de ventana que tampa a la entrada como esta es la que primero la van a comenzar a compactar le ponen los contenidos en la por lógica ok entonces normalmente nosotros tendemos si entendemos eso cuál va a ser el recorrido natural para poder hacer la calle yo puedo saber qué tan rápido me van a hacer la mía o que no o qué tan rápido me van a ser a mí porque yo voy a comprar de poco compré ya va a tener un proceso natural entonces es importante también ves otro punto ahí que veo en los lotes es que ustedes se van a fijar por ejemplo que hay en la sesión de la tierra como es porque hacen un corte como en la tierra por de qué forma tiene pues sabe que tanto momento momento la voy a ser porque hay terreno que por su forma o por la falta de idea por su ingenio provoca más movimiento de tierra muchas veces pensamos que los tres en el final son los malos no siempre a veces hay que son joyas entonces tengo que también tomar en consideración según el plan que tengo la casa que voy a hacer el tamaño que le voy a poner saber elegir y ese es el discernimiento que hemos analizado hoy en este lote es que en santiago aunque en este condominio el condominio me dice no te calderón todos todos serán son a siete mil y pico sí sí pero hay algunos metros cuadrados en que me lo tan sobre valorando porque la 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 irregularidad del terreno no me permite muchas cosas y hay otro metro cuadrado que está muy barato porque estos son el oro entonces aquí tenemos que definir cuál de esto es el oro ok y eso vamos a comprar el oro no significa que sea malo o bueno el oro significa que va alineado al plan que tenemos al proyecto a la casa o al oa la renta oa la venta eso es lo que es el oro aunque yo ya lo voy a explicando y